Capítulo 26 Buenos días, tía. Era domingo. Candy se levantó de excelente humor. Abrió la ventana de su cuarto, estiró su cuerpo y le brindó al día una grandiosa sonrisa y dijo, buenos días, día. Qué lindo es estar viva. Al ver el cielo tan azul, rey brillante, recordó los ojos de su amado príncipe y sonrió ampliamente. Miró hacia afuera buscando el árbol donde habían estado la noche anterior, pero no se veía de su alcoba. Se dio una ducha y se puso su vestido ocre con manga corta, cuello cuadrado y cabello agarrado de los lados, con peinetas del mismo color, zapatillas negra de tacón y se fue a la habitación de la tía Elroy. Adelante, dijo Cheryl al escuchar el llamado a la puerta. Buenos días, saludo la rubia caminando hacia la cama de la enferma. ¿Cómo se siente, tía Elroy? Mejor, Candy. No sé qué me dio el doctor Collins, pero me siento mejor, aunque débil. En esos momentos, llevaban el desayuno para la tía. Póngalo en la mesita, por favor, pidió Candy amablemente. Tía, permítame darle de comer. Usted está muy débil todavía. Cheryl, puede retirarte. Sé que has estado con ella toda la noche. Yo la cuido, este día y por la noche. Regresa mañana, por favor. Y gracias, digo sonriente. Está bien, Candy. Gracias. Candy le daba de comer mientras. Le contaba que afuera, hacía un lindo día y que si descansaba, la llevaría al jardín más tarde para que tomara el sol como lo hacían antes. La tía le pidió que abriera la ventana para ver la luz del sol. Al hacerlo, los rayos del sol entraron radiantes alegrando la habitación. Ve, tía, es un día hermoso. En el jardín, leeremos poesía. Sé que le gustará, dijo la enfermera desde la ventana. Luego Candy continuándole de comer hasta que se escucharon que llamaban a la puerta. ¿Adelante? Dijo Candy desde la cama. Buenos días. Saludo a Albert sonriendo entrando a la habitación. Disculpe me haber tocado de esa manera, pero no pude evitarlo. Me encanta la música. Los ojos de Albert y Candy se hicieron en contacto el etrizante por unos segundos y se regalaron una sonrisa. ¿Cómo se siente, tía? Preguntó el joven al pie de la cama. Mejor, William. ¿Pero Candy? Me alimenta demasiado. Se quejó sonriente mientras Candy seguía dándole de comer. Tiene que recuperarse pronto, abuela. Fue la respuesta de la enfermera. ¿Y Cheryl? Preguntó el joven buscando con su vista a la otra enfermera. Le pedí que descansara. Ella estuvo aquí de ayer tarde toda la noche. Explicó la rubia. ¿Qué habrá pasado con... ¿Adelé? Añadió causándole sorpresa a Candy. En eso se escuchó un toque de la puerta. Pero qué cosas con esa puerta. Se le pasan haciendo música pero qué muchachos tan inquietos. Esa tocadera de esa manera no me simpatiza la verdad. Recuerden el protocolo de esta familia es tocar de una manera muy educada. Perdón señor William se me hizo tarde dijo la chica entrando. Está bien Adelé. Pausó y volteó el rostro de la rubia. Candy te esperó en la sala. Sí respondió mientras Albert salía. Candy se quedó dando instrucciones a Adelé. Luego bajó a encontrarse con Albert. Albert porque otra enfermera. Yo quiero ocuparme de la abuela para eso estoy aquí. Además toca peor que tú. La puerta reclamó entrando. Lo sé pequeña también cuidarás de ella respondió tomándola de las manos pero yo también te necesito y esta casa digo tiernamente estaré contigo y la abuela todo el tiempo que pueda pero no me puedo ocupar de la casa eso le corresponde a Annie como esposa de Archie no a mí respondió en voz suave ah exclamó el rubio suspirando un profundo tienes razón hizo una pausa y puso sus manos en la pequeña cintura para mí el puesto te corresponde a ti no puedo esperar que seas mi esposa pensó sabes que me gusta cómo cuides a la tía te lo agradezco tanto Candy y me gusta cómo me tratas a mí dijo cariciándole una mejilla con el dorso de la mano Albert te quiero te quiero tanto dijo amorosamente abrazándolo porque aún te quiero porque no aún te amo pensó él a lo lejos escucharon un grupo de personas acercarse era el resto de la familia invitados y se acercaban al comedor para desayunar por lo que se separaron Annie bajaba las escaleras del brazo de su esposo Elise y Grace junto a Neil al ver a Candy y Albert juntos Elise le dio una mirada a Grace como diciendo mira que es fachatez al llegar a la sala Grace fue directo al brazo de Albert un tanto descaradamente Albert no pudo hacer nada y buscó los ojos de Candy quien trató de disimular es una atrevida pensó enojada la rubia pasemos al comedor por favor dijo Albert dándole su otro brazo libre a Candy y todo centrado Albert tomó la cabecera y le pidió a Candy que se centrara ella se sentara a su derecha Grace a su izquierda y de inmediato Elisa y Neil comenzaron a hablar en tono bajo que solo ellos podían escuchar Elisa Neil ¿tienen algo que compartir con nosotros? dijo Albert sí tío William contestó Elisa en tono arrogante Candy ya no es una Andri y no veo por qué tenga que ocupar el puesto de la tía abuela en la mesa Candy quiso levantarse a ella no le importaba cambiar de asiento pero Albert le tomó la mano evitándolo Candy es muy importante para mí y para esta familia pensé que ya te había dado cuenta Elisa fue la directa respuesta del rubio no quiero discutir tonterías respondió Elisa sarcásticamente Albert sintió que su sangre hervía de rabia por la respuesta pero confiaba que llegaría el momento de hablar con ella el desayuno fue servido y comenzaron a comer Albert ¿cómo viste a la tía esta mañana? cuestionó Archie antes de tomar su café un poco mejor todavía está débil le prometí sacar la jardín esa tarde si descansa todo el día comentó la rubia alegremente tú no eres doctor dijo Elisa exaltada ¿cómo sabes lo que es mejor para ella? ¿se te olvida que Candy cuida a la tía en Lidwood? exclamó Albert en su defensa tú no sabes nada de medicina Elisa Candy es enfermera titulada ella sabe lo que hace intervino Archie un poco de sol le hará bien añadió la rubia en tono dulce para apaciguar el tenso momento Elisa vio una buena oportunidad para hacer que Grace se luciera ante el tío William hacer sentir mal a Candy ¿qué proyectos tienes al llegar a Londres Grace? preguntó astutamente la pelirroja al tomar su taza de café por ahora creo que estaremos en América por algún tiempo porque mi padre está en trámite de negocios con William pero al regresar a Londres acompañaré a mis padres importantes recepciones y pienso seguir prestando mi apoyo a obras caritativas en Londres y París respondió sinceramente la morena como toda una dama de sociedad añadió Elisa en tono solemne viendo disimuladamente a Candy mandándole una indirecta que esta entendió a la perfección Albert también entendió la indirecta y disimuladamente buscó los ojos esmeraldas le dio una leve sonrisa de apoyo la cual Candy agradeció dándole una tierna mirada Albert me gustaría me gustaría que continuáramos hablando sobre nuestro proyecto en África dijo Grace poniendo una de sus manos sobre la mano del joven ¿recuerdas que hablamos de eso ayer en nuestro paseo? los ojos de Candy se abrieron grandemente y bajó su rostro disimulando sus emociones ah ustedes tienen un proyecto juntos dijo Elisa despacio recalcando viendo nuevamente a Candy si Elisa William y yo pensamos abrir una clínica en un lugar donde nos conocimos en África dijo volteando su sonriente rostro hacia el joven ¿será? nuestro proyecto juntos William no lo podría hacer sin ti dijo apretando más la mano del joven Albert disimuladamente buscó la mirada de Candy pero la encontró con el rostro bajo por lo que lentamente retiró su mano de entre la mano de Grace Candy lo notó y en el fondo se sintió muy alegre ¿por ahora preferirías concentrarme en los negocios pendientes con tu padre Grace? además la tía Elroy no está bien de salud prefiero esperar si no te molesta dijo antes de comenzar a comer en realidad el proyecto había sido idea de ella no de él sí claro tienes razones ese no es el mejor momento lo podemos dejar para después respondió la morena un poco penada porque todos vieron que él le había retirado su mano el desayuno terminó la mayoría acordó reunirse en dos horas en los jardines de la mansión para hacer un poco de ejercicio jugar y caminar durante ese tiempo todos se cambiaron de ropa para la vocación Candy hizo un hermoso vestido blanco manga corta y se recogió el cabello en una cola de listones ocres sombrero blanco y se maquilló un poco en tono rosado todos comenzaron a congregarse en los jardines a la hora acordada un asistente llevó a la tía abuela al jardín en una silla de ruedas desde ahí podría observar a los jóvenes jugando croquis el grupo vestía a su mayoría tonos blancos Albert vestía pantalón blanco pero cuando Albert salió pisó un charco y se le ensució rayos se me ensució el traje con barro y Albert inmediatamente fue y se resbaló con una cascara de venena así que tuvo que cambiarse ese traje y se puso otro exactamente igual de blanco porque tenía en su armario un poconón de trajes del mismo color como era rico tenía todos los trajes de la misma forma y color así que para él no había problemas jajajaja ¿qué tal tan astuto que soy yo? ¿puedo mojarme romperme el pantalón las veces que sea y té en un armario lleno como la ven? debido al calor había abierto un poco la camisa mostrando el principio de su fuerte pecho el cual no pasó desapercibido por Candy Grace y elisa luego Candy corrió hacia la tía a la anciana le pareció graciosa la agilidad de la rubia ¿cómo se siente tía Elroy? dijo la chica cansada de carrera ¿el sol? me sienta bien Candy ve a jugar Adele me cuidará está bien tía aceptó luego corrió hacia el grupo que comenzaba a jugar la tía se deleitó viendo el joven grupo divertirse se oían carcajadas risas y gritos después de un rato las damas decidieron jugar badminton tanto fue la euforia que los caballeros se unieron a ellas Albert y Candy estaban en el mismo equipo ambos jugaban cerca el uno del otro en un instante cuando el volante venía sobre ellos los dos corrieron en la misma dirección a golpearlo Albert por ser el más alto pudo golpearlo pero colisionó con Candy para evitar que cayera al piso la abrazo fuertemente y el sombrero cayó al piso Albert aprovechó el momento de tenerla en brazos te ves preciosa vestida de blanco dijo seductor imaginándose la vestida de novia ambos se regalaron una gran sonrisa todos vieron el incidente y tanto Grace como Elisa pensaron que el brazo había durado más de lo necesario un brazo un abrazo lo más hermoso un abrazo había durado más de lo necesario y se pusieron furiosas mientras que Anne y Archie sonrieron así fue Grace y Elisa se revolcaban de la ira pero que víboras la víborita la víborita de Elisa y Neil Neil que debería llamarse Bill todos vieron el incidente y tanto Grace como Elisa pensaron que el abrazo había durado más de lo necesario y se pusieron furiosas mientras que Anne y Archie sonrieron ahora vamos a buscar la frase del día de hoy unas frases bonitas para el día de hoy son frases de aliento que reconfortan el alma y aquí van aprende a quererte y a respetarte porque tendrás que vivir contigo toda la vida jamás permitas que alguien te menosprecie o te humille si te valoras a ti mismo el mundo a tu alrededor también lo hará si tienes que hacer alguna locura por amor hazlo ningún psicólogo lo entenderá pero tu corazón lo agradecerá piensa que estás solo o sola porque en algún lugar alguien está tratando de encontrar la manera de llegar a ti el destino decide quién entra en tu vida pero sólo tú decides quién se queda quien te hace daño hoy es quien mañana te necesita y a quien desprecies hoy mañana puede ser tu tabla de salvación estás hoy donde tus pensamientos te han traído estarás mañana donde tus pensamientos te puedan llevar nadie merece tus lágrimas y quien las merece nunca te hará llorar bueno muchachos nos vemos en el siguiente episodio de una muerte solamente mía mejor que sólo mía besos y abrazos